El otro día me dejaron un comentario aquí en el canal que dice lo siguiente Hola Daniel, gracias por el vídeo, deberías hacer uno sobre octavas Yo sé que ya tienes algunos, pero hacer otro como complemento No hay nadie que enseñe la postura de nudillos y hay un poco de controversia Por ejemplo, en el dedo 5 el nudillo hundido Algunos hacen eso y otros no Y este comentario me hizo recordar que ya tenía tiempo queriendo hablar de por qué existen este tipo de controversias en cuanto a la técnica pianística Porque si ustedes buscan un vídeo sobre algún tema específico de técnica o incluso en cuanto a teoría, puede que se encuentren con diferentes posturas Porque yo creo que es importante e interesante entender esto de dónde vienen todos estos choques entre pianistas, entre músicos Y bueno, quien quizá ya esté más avanzado sabe que en general sí hay ciertos principios técnicos que es importante seguir pero que también conforme uno va aprendiendo se da cuenta de que la técnica es algo que tiene mucho de personal Es decir, cada quien va también adecuando su técnica de acuerdo a sus posibilidades, a su anatomía e incluso a su manera específica de tocar Y anoté aquí en mi guión un montón de razones por las que existen estos debates técnicos pero voy a decir varias de las primeras que anoté porque en realidad todo está relacionado Se las voy a leer y después voy a explicar un poco Razones por las que existen debates en cuanto a técnica Número 1, porque la técnica ha evolucionado con el tiempo Número 2, porque la naturaleza de la enseñanza siempre ha sido de tradición oral Número 3, porque en general en la música en especial en la música académica hay un ambiente en donde la figura del profesor es incuestionable, cuasi divina Número 4, porque los profesores no se cuestionan no se actualizan y muchas veces no continúan con su formación Y número 5, porque la enseñanza de calidad apenas se ha comenzado a expandir hasta hace muy poco gracias a la tecnología y los nuevos medios Y bueno, a ver, voy a explicar un poco porque ya dije que estas 5 razones se entrelazan una con la otra La primera razón, la técnica ha evolucionado creo que es bastante obvia, pero creo que mucha gente quizá no tiene el conocimiento de que hay muchas de estas cuestiones que han evolucionado sobre la técnica que quizá algunos profesores sí conocen y hay otros que quizá no tanto Por ejemplo, yo ya les he hablado aquí en el canal del debate que existe entre si el pulgar debe estar todo el tiempo adentro del teclado hay muchos maestros que te obligan siempre a tener ese dedo adentro que te dicen todos los dedos siempre deben de ir dentro del teclado y esto yo también les he contado que viene de una técnica que tiene mucho más que ver con los instrumentos más antiguos con los clavecines, con los clavicordios con el pianoforte instrumentos que eran mucho más pequeños y en los que no tenías que hacer tantos movimientos tan extremos instrumentos que podían recorrer mucho más fácil y también instrumentos cuyas teclas eran mucho menos pesadas y por lo tanto no requerían un esfuerzo tan grande del cuerpo instrumentos en los que entonces era más fácil mantener siempre una posición fija por otro lado hablé de que la enseñanza del instrumento es de tradición oral es decir, aunque existen libros aunque existen videos ahora en realidad en las escuelas ya más formales la clase siempre es el maestro y el alumno y casi siempre uno incluso cuando tiene un libro de texto la mayoría de las instrucciones las recibe del profesor si ustedes revisan cualquier libro de iniciación para piano se van a dar cuenta de que muchos no te dicen nada en realidad en cuanto a técnicas simplemente son las partituras piezas sencillas algunos a veces sí te dicen pon las manos de esta forma tienen digitaciones pero realmente hay muchas otras instrucciones en cuanto a la técnica que quien las da es el profesor quien además como ya decía muchas veces en esto de las clases se vuelve una figura incuestionable hay muchos profesores a los que tú no les puedes preguntar algo porque se lo toman a mal hay muchos profesores que si los contradices o les dices que tú escuchaste otra cuestión en algún video o leíste algo en algún libro se enojan y quizás hasta te cogen de su clase y esto justamente es porque muchas veces a ellos también les tocó que los enseñaran así que los enseñaran a que al profesor no hay que cuestionarlo que los enseñaran que las cosas se hacen de una sola forma y si esa persona que es el profesor nunca desarrolló un criterio propio su manera de enseñarte a ti va a ser la misma además aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que las figuras por ejemplo de la música académica de las que tocamos un montón de música en el piano por ejemplo Beethoven, Chopin, Liszt son figuras del pasado pero no de un pasado en realidad tan lejano por ejemplo Beethoven falleció en 1827 Chopin en 1849 y Rachmaninoff en 1943 así que piensen lo siguiente es muy probable que el profesor que les enseña a ustedes no esté tan lejano en cuanto a generaciones de profesores de estos músicos de los que tanto interpretamos sus obras por ejemplo en mi caso el primer profesor de piano que tuve en la escuela ya cuando empecé a estudiar formalmente fue un profesor que tomó clases con una maestra polaca esa maestra polaca tomó clases también con un maestro de la misma nacionalidad y ese maestro fue alumno de un contemporáneo de Franz Liszt así que si ustedes lo piensan solo tengo que ir tres generaciones arriba de profesores para llegar a esa época y esto no es poca cosa porque hay que pensar que estos eran los grandes pianistas y mucho de lo que ellos descubrieron en cuanto a técnica mucho del desarrollo que hicieron de la técnica del instrumento eran conocimientos que estaban relegados a unos cuantos no existía la difusión que hay ahora de la técnica justo por eso hablaba de que la enseñanza de calidad realmente se ha expandido hasta hace poco porque tan solo hace unos 20 años era imposible acceder a la cantidad de buenos maestros que se pueden acceder ahora a través de internet en esas épocas en las que vivió Liszt Chopin incluso Ravmaninov que ya es alguien que nos es más cercano todavía digamos los secretos entre comillas del piano estaban muy concentrados en la gente que se dedicaba al concertismo y sus pocos alumnos esos pocos alumnos quizá tuvieron otros tantos y entonces para los que estudiamos ahora actualmente si tenemos suerte y nos toca aprender con un profesor que tuvo buenos profesores bueno quizá vamos a avanzar mucho más rápido pero hay que decir que también hay muchos profesores que quizá no han tenido la mejor formación que quizá ellos mismos no son tan aplicados con el instrumento y con aprender sobre la evolución de la técnica sobre muchas cuestiones que han cambiado a lo largo del tiempo y entonces si a alguien le toca ahora estudiar con cierto profesor que no es muy bueno que además a él también le tocó estudiar con un mal profesor y nunca se cuestionó lo que le enseñaron bueno pues esas malas enseñanzas se pueden seguir transmitiendo de generación en generación hasta que un buen día a alguien se le ocurra cuestionarlas y bueno es una realidad que sí hay muchos malos maestros allá afuera de hecho yo creo que hay más malos maestros que buenos maestros también ya he hablado aquí antes de que no es lo mismo ser buen pianista por ejemplo que ser un buen maestro de piano es difícil cuando se conjugan ambas cosas pero bueno como ven todos estos puntos iniciales que les leí se conectan unos con otros e influyen mucho en que existan estos debates técnicos porque justamente a alguien a quien le enseñaron que todo el tiempo hay que tener el pulgar dentro puede seguir enseñándolo mientras que a alguien que quizá le enseñaron que el pulgar no necesariamente va todo el tiempo siempre adentro porque puede ser contraproducente físicamente pues también está dando clases y también hay que decir que aquí no se trata de quienes están bien contra quienes están mal porque en realidad también en el instrumento muchas veces existen diferentes formas de resolver los mismos problemas en el ejemplo que me ponían en este comentario de que si la octava tenía que tocarse con un meñique bien estructurado o con un meñique plano bueno pues por ejemplo eso también va a depender mucho del tamaño de la mano que tienes alguien que apenas alcanza la octava bien pero no alcanza mucho más allá de eso va a ser más difícil que tenga una posición con el meñique con mayor estructura es decir esto probablemente va a tocar más así ¿por qué? porque simple y sencillamente no le queda de otra y aquí ya solo es cuestión de saber utilizar los recursos del cuerpo para que si quizá tu posición no es la ideal puedas tocar bien y lo mismo pasa con otras cuestiones yo he visto gente que prefiere a la hora de tener que tocar una nota muy fuerte utilizar dedos que tienen mayor estabilidad y por ejemplo si tu mano es mucho más robusta quizá puedas utilizar el dedo 5 para tocar un fortísimo pero si tienes la mano más delgada quizá no es la mejor idea quizá es mejor utilizar el dedo 3 o el pulgar justamente esta es otra de las razones que escribí y se las voy a leer dentro de las generalidades que existen en cuanto a la técnica del piano las particularidades anatómicas de cada persona pesan mucho recuerdo por ejemplo también que hace poco escuché un análisis sobre la técnica de una pianista española que se llama Alicia de la Rocha que era una pianista bastante pequeña con mano también bastante pequeña pero que podía tocar todo el repertorio más difícil que hay para el instrumento y si ustedes ven su postura de las manos es una postura que no es muy común que digamos ¿por qué? porque bueno justamente ella tenía que ajustar su técnica a su anatomía particular y esto no pasa solo con manos pequeñas también pasa con manos grandes manos que son muy grandes que alcanzan más allá de una décima también tienen que ajustarse bastante para poder tocar ciertas cosas pero bueno además de todos estos problemas que están interconectados y que pueden generar diferencias o debates en cuanto a la técnica hay otras dos cosas que he pensado la primera es que en realidad la técnica de los instrumentos y en particular la técnica del piano que es de lo que nosotros estamos hablando es un área en la que no se han hecho muchos estudios científicos que digamos y esto quizás suene extraño pero a ver estamos lidiando aquí con algo que es muy cercano a los deportes por ejemplo y en los deportes sí que se ha metido mucho más la ciencia el otro día estaba leyendo un artículo de que se habían hecho muchos estudios para ver si la abrazada influía realmente en el tiempo de un corredor se habían hecho estudios por ejemplo poniendo a dos corredores uno en una caminadora pero con los brazos pegados al cuerpo y el otro sí haciendo una abrazada y ese tipo de estudios yo jamás los he visto realizados en cuanto a la técnica de un instrumento créanme que habría un montón de circunstancias que analizar en cuanto a la técnica del piano que podrían investigarse de una manera muy muy científica en alguno de los lunes pasados les hablé del salón de piano del futuro y de justamente cómo nos hemos quedado un poco atrás en el uso de la tecnología y esto para el caso de la técnica es muy cierto sí hay alguno que otro libro que al enseñarte técnica también te habla de anatomía por ejemplo o de biomecánica pero son pocos los recursos de este tipo muchos de los libros de técnica se concentran simplemente en ejercicios y a veces sí te dicen ciertas recomendaciones en cuanto a movimiento pero mucho viene desde la experiencia de quien escribe el libro son menos los materiales que realmente están basados en estudios o en anatomía o en algo más científico y voy a cerrar este vídeo hablando de algo que es muy real sobre todo en nuestra época actual pero no nada más actualmente esto es algo que siempre ha pasado y es que la ambición por vender genera mucha basura esto seguramente lo saben pasa no solamente en la música no solamente en el piano hoy en día nos quieren vender cursos para todo aplicaciones para todo metodologías especiales para todo y esto como ya dije genera muchísima basura porque si hay gente que vende cursos que vale mucho la pena si hay gente que hace aplicaciones que valen mucho la pena pero yo creo que por cada uno de esos hay 20 allá afuera que simplemente se arman un curso que se arman algo no tanto realmente esperando ayudar a las personas que lo compran sino también muchas veces sin tener la experiencia necesaria para hacer algo de esa magnitud hace poco a mí alguien me propuso justamente hacer una de estas plataformas y le decía que no me gustaba mucho la idea y también tuve un alumno que me preguntó algo sobre un curso que vio por ahí y yo lo que le decía a este alumno es que ese curso seguramente le va a servir a muchas personas y a muchas otras no les va a servir para absolutamente nada y yo le comentaba que justamente enseñar a tocar el piano es algo que yo sí creo fielmente que se tiene que hacer a un nivel individual particular cada persona es un mundo cada persona es una anatomía cada persona viene con un bagaje diferente y entonces lo que a unos les puede ser muy útil a otros quizá no tanto incluso aunque se enseñen los mismos principios técnicos quizá a cierta persona se los tienes que enseñar de cierta forma para que los entienda y a otra de una forma totalmente diferente también sucede que todos los alumnos de piano tienen intereses muy diferentes en cuanto a los géneros que quieren tocar en cuanto a el tipo de pieza que quieren trabajar algunos prefieren cosas más rápidas otros más lentas algunos más nostálgicas a otros les gustan los covers de bandas de rock tocados en piano y entonces cuando hay algún curso que te vende como aprende a tocar el piano en 24 horas si serás un virtuoso pues de entrada es súper falso y además aún y aunque fuera un buen curso realmente vender la misma solución a toda la gente es un poco absurdo cada caso requiere soluciones diferentes pero bueno este tema como quizás se dieron cuenta en el video es algo que siempre me hace pensar un montón de cosas al mismo tiempo y quisiera simplemente finalizar este video diciendo que yo creo que en cuanto a los debates sobre técnica la última palabra siempre la tiene nuestro cuerpo e independientemente de que veas un recurso un video u otro independientemente de que un maestro te diga una cosa u otro maestro te diga otra yo creo que la guía máxima de si estás haciendo bien las cosas es que físicamente te sientas bien que físicamente lo que haces aquí en el instrumento sea sostenible porque pues sí hay gente que a veces toca por ejemplo rápido y puede quizá tocar una pieza así pero después de 10 minutos ya están sufriendo de dolores de mano y justamente eso no es sostenible incluso aunque tengas un súper buen maestro que sea buen pianista y buen pedagogo el camino para descubrir lo que nos funciona y lo que no nos funciona a cada quien en el instrumento es muy personal y nos podemos ayudar de los principios básicos pero también hay que tener mucha autoconciencia de lo que a nosotros nos funciona y lo que no nos funciona pero bueno espero que este video de lunes pianístico les sirva bastante para aclarar quizá algunas dudas también para reflexionar algunas de las cosas de las que les hablé y nada ya saben que aquí abajo en los comentarios pueden dejar sugerencias para futuros videos suscríbanse denle like ya saben todo eso también si quieren apoyar al canal ya saben que pueden hacerlo a través del patreon o a través del botón que está aquí abajo de agradecimiento y nada nos vemos para el próximo video ¡Gracias!